hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas pues este es el sector que nosotros creemos que más se va a desarrollar la inteligencia artificial en el sector sanitario vale de los inversores esto es favorita de inversores nosotros también y del big tech estamos hablando de google amazon apple meta de la herramienta de inteligencia de google deep mind inteligencia artificial está diseñado para acelerar estudios sobre mutaciones sin sentido aumentando las tasas de diagnóstico de enfermedades raras fijaos acojonante lo que lo que intentan hacer las personas pues lo hace la inteligencia artificial muchísimo más rápido luego tenemos la compañía cmr surgical empresa de cirugía robótica cosa en el reino unido 165 millones de sol bank y tecen problema de esto que hay que profundizar si os interesa es como coño haramos pasta a partir de la inteligencia artificial aplicada al sector sanitario muy bien vale en qué compañías en qué proyectos invierto acá este es el principal problema el tamaño de la inteligencia artificial del sector sanitario tiene que pasar de 20.000 a 190.000 millones será más la gente lo que quiere es vivir más aquí hay dos sectores super guays en el sector sanitario vivir más una vez que estás forrado lo que te jode es morirte dices joder con lo que me lo paso y el segundo es si estás gordo o estás delgado eso es otra de las cosas parecen de agentes gilipolleces pero eso mueve muchísimo dinero y los al envejecimiento la muerte y la delgadez el resto da un poco igual dice los los investigadores de google deepmine han desarrollado un modelo de predicción de inteligencia artificial alfa misers para estudiar las mutaciones de los genes que mutaciones son gallinas o no la empresa cmr ha recaudado de inversores vale 165 millones entonces fijaos lo que hace deepmine buscar es acelerar estudios sobre proteínas complejas para diagnosticar enfermedades raras reducir el dolor a desarrollar esta herramienta para estudiar mutaciones sin sentido instituto nacional de investigación del genoma humano no sabemos lo que es vale una mutación sin sentido es un cambio en el adn que cada coma resulta que se codifica en diferentes aminoácidos en una posición particular en la proteína resultante algunas mutaciones sin sentido alteran la función de la proteína la proteína es la base del modelo todo experimentos en humanos para estudiar mutaciones sin sentido son caros y requieren tiempo cada proteína es única y cada experimento debe diseñarse por separado al utilizar las predicciones de la inteligencia artificial los investigadores pueden obtener una vista previa de resultados de miles de proteínas y pueden priorizar recursos y acelerar estudios fijados para todas las simulaciones de inteligencia artificial y luego ya y de vale yo esto concreto primero simulo con ía y luego ejecutó está bien las predicciones no están destinadas únicamente al diagnóstico clínico pero pueden mejorar el diagnóstico al final las digamos en cómo se usa cada vez no puedes decirlo a priori sino que sobre la marcha más vas viendo que tienes nuevas aplicaciones luego tenemos alfa min 6 otro gigante meta también se hace inteligencia artificial para estudiar células vivas dice el interés de google y de meta de la atención sanitaria con inteligencia artificial es otro indicador que que la tecnología tiene potencial para revolucionar el sector al final las cosas son muy sencillas no o sea en google es una tecnología meta es tecnología apple es hardware software amazon es hardware y software también pero microsoft lo mismo entonces tecnología aplicada a sector sanitario sector financiero sector transportes sector espacio la herramienta la aplicó a entonces tengo un montón de herramientas y las aplicó a fijaos aquí cómo va subiendo esto es el que va subiendo a una velocidad espectacular va a ir más rápido yo creo como tenemos tmr surgical transformando la cirugía para bien esperamos empresa británica de dispositivos médicos sistema de cirugía asistida y estatus de unicornio hace cuatro años con mil millones pero aquí tenemos por ejemplo mectronic es así que podemos incorporarla vale esta empresa ha alcanzado tres mil millones en 2021 estos son los sectores que van más potencial vale este sector va incrementando la empresa de inversión softbank es bastante interesante hasta invirtiendo en el sector de la ía y está impresionado con el crecimiento de la ía y y del uso de chat gpt ronda de inversión para una empresa de mapas de ubicación con sede de eeuu macbox fijaos dónde está la pasta en esto tú dices oye yo tengo este proyecto guay lo vendes llegan inversores y dices aquí nos interesa la cirugía y ya metaverso pero concreto aplicaciones concretas a la pasta está en las aplicaciones vale no en la no en la fibra óptica ni en la noche cómo utilizará cmr vale surgical y la financiación pues mejorar productos aumentar plantación del mercado el sistema versus este es el que habla aquí versus de robot recopila datos de cirugía para ayudar utiliza realiza cirugía robótica y hoy y genera datos para ayudar a la empresa con información adicional y mejorar el diseño la cirugía robótica reduce el robot reduce el dolor y el tiempo de recuperación dice aquí potencial de crecimiento de la guía en el sector sanitario hombre pues mucho así lo hemos visto en las pelis las pelis estas de ciencia ficción donde hay un tío que se quema lo que sea y son los robots los que le curan pues seguramente esté ahí o sea si ya nos lo han contado muchas pelis estas donde se le crecen le crean un brazo o le sustituyen la piel o le operan cosas así que la cirugía robótica representa el 3 o 4 por ciento de las operaciones totales un sector con grandes oportunidades además sobre todo porque al final puedes estar operando continuamente no tienes ningún problema de cansancio ni de nada sólo tendrás que tener un supervisor humano que tampoco es que haga gran cosa así que nos habla de esta empresa cirugía robótica y de que llegan a los ciento noventa mil millones en 2030 y luego pues mectronic nos hemos fijado en mectronic de este sector fijaos al final te sugieren todas estas estas son americanas donde está la pasta es en américa fijaos mectronic claro que es una compañía de las de toda la vida pero al final se empieza haciendo unas cosas y acabas haciendo otras empiezas haciendo aparatos de cirugía cuchillos y luego acabas haciendo robots fijaos dónde está entonces en esta zona aquí que ponemos entre los 75 y los 60 pues un poco puede que un poco más abajo pues en esta zona es donde nosotros compraríamos tiene una pinta ha subido ahora está corrigiendo parecido a lo que hizo en su momento en el año 2009 y luego volverá a subir entonces esto es una compañía interesante hasta con su fase correctiva y tal pero seguramente con el tiempo pues tenga un buen rebotito entonces aquí está la pasta ahora lo importante hay que profundizar para ver valores concretos de este sector que puedan ser interesantes pero entre la gente artificial aplicado a la cirugía pues es el sector es un sector es un sector que va a dar dinero así de claro un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! No!